Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático e Informe Bienal fueron presentados ahora acá en San Salvador. Son instrumentos que enviaremos a la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas y esto sin duda no solo ayudará al país para conocer mejor cuáles son los efectos del cambio climático, cuáles son los escenarios futuros, pero además a cómo cada uno de los sectores tiene que actuar para realmente adaptarnos a los efectos del cambio climático y reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Esta información está accesible en nuestra página web del Ministerio de Medio Ambiente. Visítela, esta es información para actuar, hay que hacerlo ahora si no queremos lamentar el futuro. Hasta 20% de reducción de lluvias en los próximos años si no hacemos nada. hasta 4.5 grados centígrados de aumento de la temperatura si ustedes no colaboran en este esfuerzo, si ustedes no se unen en este esfuerzo. Hay que actuar ya. Si queremos preservar el agua, el clima, si queremos tener alimentos, si queremos evitar las enfermedades, si queremos tener energía barata, todos debemos actuar en este esfuerzo para enfrentar los efectos del cambio climático. Visite nuestra página web www.marn.gov y busque la información sobre la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático. Escenarios, información oportuna está allí disponible para ustedes. Gracias por ver el video. Gracias.